Música Amigos que gusto saludarlos esta mañana de lunes ya estamos listos con el reporte meteorológico espero que hayan tenido un excelente fin de semana que les parece si damos un recorrido en lo largo y ancho de la república mexicana para conocer sus temperaturas hasta este momento Cancún registra 28 grados con una condición de cielo parcialmente despejado Veracruz 26 grados sobre el estado de México nublado con 24 grados Monterrey 22 grados en Monclova mañana nublada en Chihuahua 19 grados y en el Mosillo 27 sobre el Mexicali 21 grados y en La Paz el registro está indicando 26 grados con una condición de cielo parcialmente despejado ahora pasemos a conocer las temperaturas sobre nuestro estado están variando desde los 24 grados para los Mochis, Guasave, Huamuchil y también para Culiacán hasta alcanzar 27 grados para el bello puerto de Mazatlán el extendido para los próximos 5 días para Mazatlán nos está indicando precipitaciones para el día de mañana temperaturas máximas que están registrando hasta los 32 grados y mínimas que estarán descendiendo ligeramente a los 25 grados ya sobre nuestra capital las temperaturas máximas estarán registrando los 35 grados continúan precipitaciones para el día martes, día viernes y también el día sábado temperaturas mínimas que estarán descendiendo ligeramente a los 22 grados ya sobre Guamuchil las condiciones de cielo prevalecen parcialmente nublado para los próximos 5 días y continuamos con las precipitaciones para el día martes y también para el día sábado temperaturas máximas que están registrando 36 grados y mínimas que estarán descendiendo a los 23 grados ya sobre Guasave las condiciones de cielo prevalecen parcialmente nublado para los próximos 5 días y continúan lluvias para el día martes, miércoles y también para el día sábado temperaturas máximas que estarán registrando los 37 grados y mínimas que estarán descendiendo a los 23 grados y ya sobre los Mochi las temperaturas máximas estarán registrando hasta los 34 grados y mínimas que estarán descendiendo a los 23 grados continúan las precipitaciones para los próximos 2 días mientras tanto vayamos a conocer nuestra fase lunar, en este momento se encuentra en luna nueva su salida se registra a las 9.39 minutos y la puesta a la luna a las 21.38 la salida del sol a las 6.22 y la puesta del sol a las 19.24 minutos les recuerdo que ya pueden enviarnos alguna fotografía de algún acontecimiento climatológico y nos lo hagan llegar al correo que aparece aquí en pantalla gracias por haberme acompañado, mi nombre es Marilu Monzón, que tengan un feliz inicio de semana